Buenas, buenas. Tanto tiempo como están. Quería hacer este video más que nada para darles noticias del canal y las cosas que estoy pensando hacer y las que estoy haciendo. Más que nada para que sepan que el contenido sobre videojuegos va a volver. El año pasado me lo tomé, digamos, para aprender a hacer música, digamos, en FL Studio y ver cómo iba eso. La verdad que estoy bastante conforme y contento, así que este año voy a hacer las dos cosas. Voy a hacer música cuando tenga ganas y voy a hacer contenido sobre videojuegos cuando tenga ganas. Porque, en definitiva, saben que yo no vivo de esto, o sea, así que es un pasatiempo y hago el contenido que tengo ganas de hacer en el momento. Pido disculpas a los que les gustaba mucho el contenido de videojuegos y se encontraron con que el año pasado solo subí música. Y a los que les gusta la música ahora, pido disculpas cuando suba contenido de videojuegos, supongo. Pero bueno, es así. Es el canal que tengo y subo lo que me gusta subir. No busco caerle bien al algoritmo ni nada de eso. Así que es así. Espero que sepan entender y que les guste y que me apoyen en lo que suba. Y si no, no, también está bien. No hay problema. Otra noticia es que estoy en Twitch los jueves a la noche, post 21 horas de Argentina. Si esto llega a cambiar, voy a dejar un comentario piñado, dando el nuevo horario. Pero por ahora es esto. Jueves, post 21 horas de Argentina. Después, acabo de abrir un servidor nuevo de Discord. Así que los que quieran ir ahí a charlar con otros seguidores, entre comillas, o ver el contenido que hay ahí, o no sé. Pasar el momento ahí, pasar a saludar. Les dejo un link en la descripción para que se puedan unir. Los espero y nada, estoy emocionado, por así decirlo, con el servidor porque está quedando bastante bueno. Y la otra era que está volviendo CoolMods. Está volviendo CoolMods, estoy trabajando en nuevos episodios de CoolMods. Porque es una serie que lleva como 15 años casi. Y siempre digo, bueno, ya hice suficientes. Pero después, encuentro un mod que me guste y me da ganas de hacer otro. Así que, y siempre probando cosas nuevas con el formato. Ha cambiado varias veces durante todos estos años y quizás pruebe cosas nuevas este año. Pero seguramente vuelva, sí. Estoy, en este momento, estoy escribiendo algunos guiones para CoolMods. Y nada, quería mantenerlo breve, que no sea muy largo. Valga la redundancia. Para que sepan cuál es el camino que va a tomar el canal este año. Y nada, era eso. Muchísimas gracias siempre por estar ahí. Y los espero no solo en Twitch, sino que también en Discord. Y en los videos que suba. No tengo más que agradecerles por ver siempre mi contenido. Y nada, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos la próxima.